La Fundación Universitaria del Área Andina recibió acreditación institucional en alta calidad multicampus. La Fundación Universitaria del Área Andina, institución de educación superior incluyente, que garantiza el acceso a la educación de calidad con ayuda de la tecnología en todas las regiones de Colombia, ha sido meritoria de la acreditación en alta calidad multicampus por el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 013718 del 27 de julio de 2021, siendo así la primera institución de educación superior del Departamento del Cesar acreditada en alta calidad. Y déjenme decirle, yo creo que todos estamos emocionados de dónde están mis estudiantes. Mírenlo, mírenlo cómo están celebrando. Estos de ustedes, graduados, octavos, tú que viniste en la primera etapa de la Argentina, la primera primerita que decía José Leonardo, allá donde estuvimos. Así que gracias a todos por estar aquí, al sector externo, a cada uno de los actores. Dios mío, yo creo que saben bien el sueño que teníamos. Cómo anhelábamos 53 años de creado el Departamento del Cesar. Primera y es acreditada con alta calidad. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, la Nacional y el Producto del Ministerio Nacional. En el Auditorio Macondo de Areandina, sede Valledupar, se llevó a cabo la socialización de la acreditación en alta calidad multicampus, evento que contó con la presencia del viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, presidente de ICTES, Manuel Acevedo, el rector nacional areandina, José Leonardo Valencia, la rectora C. de Valledupar, Helca Gutiérrez, entes territoriales, rectores de universidades del Caribe, estudiantes, docentes, administrativos de la universidad, gremios productivos, entre otros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos